hola bienvenidos a mi canal kira biel esta modelo nació en méxico en estados unidos el 15 de julio de 1997 ella es una modelo e influence de redes sociales es muy famosa en internet es muy bien conocida por compartir fotos y vídeos en instagram donde es muy popular con más de 2 millones de seguidores además esta modelo ha aparecido en muchas portadas de revistas diferentes e importantes así como trabajar para marcas populares de modelaje el patrimonio neto se estima en 3 millones de dólares aproximadamente su signo es cáncer su color de cabello es rojo y sus ojos son verdes ella mide 1,65 centímetros y su peso es de 68 kilos sus medidas son 34 28 y 38 pulgadas kia comenzó a prepararse para modelar en su adolescencia y en abril de 2020 comenzó a publicar sus vídeos y fotos en propuestas de modelaje en su cuenta de instagram y 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 Gracias.